Son casi dos décadas en las que Gumarsal ha cosechado éxitos a través del esfuerzo diario, ofreciendo a sus clientes y consumidores productos de calidad de la mano de agricultores salvadoreños. Con esa pasión, Gumarsal ha crecido hasta llegar a toda Centroamérica. Con su gran familia de productos y con un corazón emprendedor, llega a quienes más amamos. En Gumarsal, sus colaboradores son pieza clave del desarrollo desde siempre, formando una gran familia para ofrecer sólo lo mejor y con el compromiso firme de invertir en tecnología amigable con el medio ambiente. Ahora que hemos conocido el trabajo de esta empresa desde su raíz, nos enorgullece saber que Gumarsal es un ejemplo a seguir. Gumarsal, en cada comida, siempre hay algo nuestro. Gumarsal.